Hello mis eses y bienvenidos una semana más a mi canal, yo soy Sonia y estamos en... Only's Hoy vengo a enseñar, a mostraros todos los bikinis que me he comprado este año ya sea de tienda física o de tienda online o de tiendas chinas o todas estas cosas y como siempre antes de empezar te pido que te suscribas al canal a un botoncito rojo que aparecerá por ahí abajo le des a la campanita, recordad que es totalmente gratuito, os gastáis cero euros si os apetece os paséis por mis redes sociales que también están apareciendo por aquí abajo y como no, dale un like si te gusta este tipo de vídeos y si le das un dislike dime por qué porque quiero saber, gracias y ahora si sin nada más que decir vamos a ver todos los bañadores y bikinis de esta temporada ahora dentro vídeo y vamos a empezar con los que son de tiendas físicas voy a empezar enseñando lo que me compré en tiendas físicas, fui a dos es decir, que yo no compro el bikini entero, cuando me lo venden por separado la parte de arriba suele ser de un color de una manera y la parte de abajo suele ser de otra, ¿por qué? porque tengo muchos problemas encontrando bikinis que me queden bien arriba y abajo esto de las SS mesieles para mí no funciona pero bueno, me callo y vamos a enseñar el primero y el primero es este ¿de dónde es? de este cemis, se me olvidaba y este lo compré en temporada aunque todavía tiene una etiqueta porque no me he podido ir a bañar a ningún lado y tiene un precio de 14,99 y creo que ahora mismo está rebajado y es la talla S que creo que la pedí un poco justa porque puesto va bien, sí, pero me tira un poco así que no sé bueno, básicamente es de estos que tienen el estampado este de pañuelo que tanto se ha puesto de moda y por dentro pues tiene sus copitas y tiene un pelín de relleno pero muy, 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 muy poquito se abrocha a la espalda con un nudito básicamente como si te pusieras el pañuelo y después tiene esta tira para que te la desa el cuello porque todos sabemos que cuando nos metemos en la playa a las olas, pues no sé qué hay para abajo y este yo lo emparejo pues con la típica braguita normal y corriente a ver si se pone bien de color negra yo las de la parte de abajo las suelo usar de tipo brasileño porque las otras pues son un poquito grandes y ya que voy pues que me lo he hecho por todos lados y esta es la básica que podemos encontrar en todos los lados y también es del Tecenis y no me acuerdo cuánto me costó porque esta sí que la he usado con otro bañador porque ya os he dicho que los combino así que lo uso con la parte de arriba de otro next el siguiente es este bikini rollo sujetador de color liga tan bonito a que no sabéis a quién me recuerdo eso bajo el mar ya ya me callo es de la tienda Undis se abrocha básicamente en el cuello y en la parte de atrás como cualquier bikini y lo gracioso de este es que tiene esta cosita aquí no sé me pareció muy cuqui así emplatadito y también creo que me lo cogí pequeño es una S y no lo podría cambiar ya porque se me ha pasado la fecha pero bueno para este verano pues me hace la paño y esto tenía un precio de 16,95 pero no me costó eso me costó menos no me acuerdo ya os lo iré poniendo por aquí pero básicamente esto es lo que hay este sí tiene un pelín más de relleno pero prácticamente nada sobre todo aquí al lateral para que te la junte y te la deje ahí recolocas esta parte de arriba del bikini lo voy a emparejar con esta de leopardo vaya que raro bikini de leopardo la Sonia no sí sí como siempre tiene que haber algo de leopardo en mis hauls si no no sería yo básicamente lo emparejo con esta parte de abajo que me encantó la verdad la vi por Instagram y me fui corriendo a por ella porque mezcla el leopardo el animal plin animal plin animal plin más la técnica esta novedosa de este año que es el try tryon o trion o no me acuerdo como se pronuncia pero todos sabemos lo que es eso de tener la prenda a colorines hecha por tinte pues eso y no sé me encantó tiene un precio de 9,99 y ahora creo que también está rebajada que si encuentro la rebaja pues ya la dejaré por aquí la talla también es una S y esta sí estas me van geniales no sé si he dicho que también es corte brasileño básicamente es igual que la negra pero con estampado esta es reversible pero se quedan se queda por los lados el estampado pues no me gusta por eso tengo la voz y de tiendas físicas finito ahora vamos a pasar a las tiendas chinas hay tres y la primera tienda china y la más famosa pues es Aliexpress y allí me cogí este bañador este bañador rojo rollo los vigilantes de la playa pues que me encantó llevaba tiempo viéndolo y no me acababa yo de fiar lo compro no lo compro lo compro no lo compro lo vi en blanco pero digo no blanco no que esto se transparente y se te vea hasta el alma cuando te mojas luego lo vi en rojo vi muchas reseñas muchas 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 y al final dije venga va merecido me encanta la verdad es una talla S y lo que me gusta es el fruncito este que queda aquí en medio esto te lo puedes ajustar según tengas tú tus boobies por más o por menos obviamente que listales son y a veces vale vale ya está y el precio pues es que no me acuerdo es que esto lo compré en marzo creo cuando todo esto pasó y no me ha llegado hasta hace nada como el resto así que no me acuerdo de los precios los busco y os los dejo por aquí como siempre en cuanto a la calidad del bañador pues está está súper 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 bien está súper bien cosido lleva forrito no se transparenta nada la tela es súper gruesita y no sé poco más que decir de él es una talla S no sé si lo había dicho creo que sí y el color pues súper bien la verdad que me tiene asombrada y no me arrepiento de haberlo comprado next el próximo es de otra página china bastante famosa también y es de Xie In es este este con estampado de serpiente blanco y en realidad es gris aunque en la página se veía negro por aquí os dejaré una foto de cómo se veía en la página y como y como siempre me pasan todos mis vídeos si no lo serían mis vídeos me he quedado sin memoria la tarjeta así que no sé por dónde iba bueno y estábamos con la parte de arriba del bikini de Xie In he decidido que la calidad es bastante buena es gordita lleva las espumitas que son extraíbles las puedes traer por aquí lleva el aro y a mí lo que me gustó de este bikini pues es la parte aquí del centro me encanta queda muy chulo este bikini vale venía atado rollo sujetador venía atado así así que lo podías regular tú pero como a mí eso no me gusta y no me quedaba bien porque como os he dicho no puedo comprarme los bikini de la misma talla arriba y abajo y esto es una S pues me va un poco justo y para que me vaya un poquito mejor y sea pues ponible pues lo que hice fue cortarlo me lo ato al cuello y me queda un poquito mejor ya lo estaréis viendo por aquí para abrocharlo pues se abrocha con la cosa esta que tampoco me acaba de gustar porque es que esto te lo sueltan y adiós parte de arriba el nudo pues es un poco más complicado porque tú notas que te están estirando si te lo haces bien claro y la parte de abajo es tal que así simplemente es una braguita alta con el mismo estampado también la tela es bastante gruesa lleva forro no se transparenta nada tiene así un poco la forma de Y es bastante altita queda por encima de las caderas y queda muy cookie la parte de arriba si me queda perfecta que es una S y esta es chinchina ya hemos dicho que van tiendas china claro y me quedan tres un bañador y dos bikinis y esta vez son de la página de Zafur ¿por qué Zafur? porque estoy harta de ver haul de Zafur 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 vale pues dije pues yo también quiero probar así que me fui a Zafur y busqué 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 y voy a coger los que me parecieron más baratos y más bonitos pues ya me callo y vamos a ver lo que hay tengo que decir que tardaron la vida y me llegaron en dos paquetes en un paquete me vino este con uno de los bikinis que os enseñaré y en el otro me vino el otro pero me tardaron la vida supongo que es por el tema este de que los envíos están como están bueno básicamente nos llegan en estas bolsitas muy útiles para guardar otras cosas la verdad o abrimos y vamos a ver que encontramos ah que no se ha abierto no le ha dado la gana ah pues no se abre está roto vaya tu Dios no pasa nada la abrimos así si quiere y si no pues me la cargo ¿por qué no se abre? se me ha roto del todo pues nada me la tengo que cargar lo siento bolsita Juli si que oh me la he cargado bien cargada pero bueno no pasa nada bolsa a tomar viento porque ya está rota así que y lo primero que sacamos de este azul es este bañador de color rosa que la amor si pasa pues la verdad que me tiene sorprendida la calidad de la tela la tela es así de esta tela canal no es que se dé mucho el bañador que digamos en los dos laterales tiene tiene el fruncidito ese que el rojo tenía en el pecho vamos que se te ve todo el lateral también lo puedes ajustar según tu cuerpo tus curvas y todo tu esplendor en la parte de abajo decir que te viene con el protector y estoy flipando con la calidad la calidad es muy 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 buena es súper gordo mejor que los comprados en tiendas físicas I like it viene con los tirantes que se pueden regular y este pues me coste es de faful y nos pone lo que costo me da una rabia que no vengan los precios pero bueno es lo que hay tienen que abratar costes por dentro también viene con las cazoletas ya puestas y también las puedes retirar por el lado si no te conviene porque la verdad que son un poco minis esto y nada puede ser lo mismo que es súper chiquitín no sé muere por probármelo ya lo estáis viendo por aquí o por aquí o por allí o no sé el siguiente es un bikini con tonos azules como ya podemos ver que también viene en la bolsita protectora y la parte de arriba es básicamente de estas que son triangulares también lleva su espumita también la puedes retirar y volvemos y volvemos a la calidad la calidad es estupenda es súper grueso tiene doble tela no transparenta prácticamente nada el tirante es súper ancho me gustaría un poco más fino pero bueno la tela ya lo acompaña así es ajustable y de nuevo pues tiene el cierre este que no me acaba de pero bueno lo aceptamos porque lo compré yo y no me fijé en estas cosas pero bueno no pasa nada y este tipo de tela pues no tengo ni idea que es así que no puedo deciros más pero bueno os lo acerco para que os hagáis una idea básicamente me encantó el color no sé hacía tiempo que andaba detrás de uno azul y aquí tenemos el azul que no sé si lo voy a mezclar con la parte de abajo de otro o lo voy a usar justo pero bueno ya se estará viendo en otros vídeos en otras cosas o en mi día a día que por cierto si quieres ver un poco más de mi día a día pásate por mis redes sociales que las dejo por aquí abajo también sobre todo instagram y tiktok a veces porque últimamente no tengo tiempo ni para respirar pero bueno ese es otro tema y pasamos a la parte de abajo que es así básicamente tiene la misma tela de nuevo tiene doble tela así que no se va a transparentar absolutamente nada y tiene el protector que está un poco tocado pero supongo que es de venir así enrollado como venía y la calidad pues lo mismo que la parte de arriba que es que es tela pesada es tela que tiene muy 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 buena pinta es oa talla S de azul mira la etiqueta es transparente no es de esas que pican supongo que también picará pero pues eso y sobre este bikini nada más que decir que el color me gusta mucho la tela también me gusta mucho y espero que quede igual de bien que se ve y por último una que me encanta Tupicolores este sí que tiene la tendencia esta del try try de ello high de ello es que no sé cómo se dice ¿cómo se dice? try die try die try die try die hazlo tú mismo no no es el do it yourself empezamos con la parte de arriba como todos y esta es rollo bandana pero es de la tela esta que le llaman panel de abeja o panel de abeja no sé en qué idioma estoy diciendo pero no pasa nada y me encanta este tuticolores un poco hippie pero me encanta me encanta y estos volantitos quedan divinos de hecho lo habéis visto en el vídeo anterior probando maquillaje y cuantos este ya lo he probado no le podía resistir y en cuanto llego pues lo tuve que sacar y pues me encanta me encanta me encanta y este sí que os puedo decir que no se transparenta nada y todo se queda en su sitio deciros de la parte de arriba que lleva aquí también las esponjitas y también las puedes quitar por el lado es la talla S y también lleva la etiqueta esta de plasticorrio asquerosilla pero bueno está está good y me encanta lo he dicho ya sí me encanta y la cámara ya me está diciendo que se está recalentando así que me voy a ir callando vamos a pasar a la parte de abajo la parte de abajo es tal que así pues igual que la de arriba pero con tela normal de bikini lo mismo lleva doble forro estoy flipando con las telas de las páginas chinas la verdad son mucho mejores que las que compramos aquí pero bastante más estoy mirando aquí y no tiene precio tampoco también lleva el forro pero bueno el forro sí el protector pero bueno como este se lo puse yo otra vez para enseñaroslo pues está un poco pocho río la parte de abajo también es rollo brasileña aunque por detrás es un poquito más ancha que por delante pero bueno ya está bien y que queda divina es que la estaréis viendo y también habéis visto en el otro vídeo no sé opinar vosotros ay que se me olvidaba algo que no tiene nada que ver con los bikinis bueno sí tiene algo que ver pero bueno que compré una toalla una toalla de este desarrollo conjunto con la parte de abajo del bikini que me costó 10 euros ¿y por qué? pues porque no me puede resistir como ya os he dicho antes tiene animal prime más la técnica esta de los colorines pastelitos que se van difuminando entre sí y es preciosita y no tiene nada que ver pero ya que estoy pues la enseño aquí porque luego no sé dónde enseñarla en fin es de es el tecenis por si alguien pregunta y seguramente estarán de rebajas si es que quedan todavía porque las rebajas este año han sido un caos maravillado pero bueno y estos y estos han sido los bikinis que me he agenciado yo este veranico que no sé para qué tantos porque la verdad con el verano que hemos tenido sigo más blanca que Casper ya a estas alturas tendría que estar un poquito morena porque es que estamos ya al final de agosto vale que mis vacaciones empiezan a mes que viene en septiembre pero es que tendría que estar un poco más morena no morena porque no me pongo morena porque soy muy blanca pero un poquito más de color sí que tendría que tener no a estas alturas bueno pues nada que me han gustado bastante más los bikinis en cuanto a calidad de las marcas o páginas chinas pero los otros como me los he podido probar y los he podido tocar pues soy yo la que decía si lo compro o no así que me callo esto es lo que hay espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal en el botoncito ese que os aparece por allá abajo dale a la campanita para que youtube os avise de cada vez que subo los vídeos normalmente son los domingos pero ya sabemos que últimamente no puedo pero lo estamos intentando y por último dale a like y comparte el vídeo para así poder llegar a más personitas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!